Aragón está llena de gente digna, de gente valiente, que llora, que ama, que ríe, que comparte, que cuida, que fracasa y lo vuelve a intentar, que nunca tira la toalla y que mira siempre hacia adelante. El Aragón del mañana está por escribir y va a estar lleno de lo que mejor sabemos hacer, a ser una patria diversa, solidaria, fuerte y empática, de esa que uno llora cuando está lejos y no consigue sacársela del pecho, ese es nuestro Aragón, nuestra casa, el lugar al que volver y donde quedarse. Felices fiestas.